Hace poco subí un video sobre un lipoma pericayoso y en este caso vamos a ver un lipoma del cuerpo calloso que casi son semejantes, son lipomas de la línea media sagital, pero el lipoma pericayoso, como su nombre lo dice, va a estar relacionado con el trayecto de las arterias pericayosas por arriba del cuerpo calloso sobre la línea media sagital. El lipoma del cuerpo calloso, como pueden ver, es un lipoma que va a estar afectando lo que es la estructura del cuerpo calloso. El origen de estos lipomas es semejante. Hay mucho sobre la literatura sobre este tipo de lesiones, sobre los lipomas del cuerpo calloso, que tienen como origen las células meningias primitivas. de meningias primitivas, entonces el origen es igual, pero la localización va a ser diferente. También habíamos visto que el lipoma pericayoso se iba a relacionar con trastornos de migración y otros trastornos del desarrollo del cerebro. En cambio, aquí el lipoma pericayoso, perdón, el lipoma calloso, del cuerpo calloso, este se va a relacionar directamente con anomalías del cuerpo calloso. Habitualmente, el lipoma del cuerpo calloso se puede relacionar con crisis convulsivas, pero también se puede relacionar con anomalías por trastornos psicológicos o trastornos psiquiátricos, que es una característica también con la que se pueden presentar este tipo de pacientes. Entonces, debemos estar cuidadosos para ver la anomalía del cuerpo calloso. Las anomalías del cuerpo calloso, aquí hay un artículo, esto es un artículo muy bueno, que habla sobre las anomalías del cuerpo calloso. No exactamente una anomalía del cuerpo calloso va a estar relacionada siempre con un lipoma. Es más, es raro que, es más rara la presentación de un lipoma del cuerpo calloso que una anomalía de desarrollo del cuerpo calloso. Y aquí podemos ver las diferentes anomalías en este artículo, que está muy, muy bueno, se los recomiendo. Y en este caso, vemos también que toma tanto lo que es una genesia, una disgenesia del cuerpo calloso y aborda también lo que son los lipomas. Entonces, debemos de tener cuidado, como les comentaba en el estudio del lipoma pre-calloso, de cómo evaluar a este tipo de pacientes. Como ya sabemos, entonces, las características de un lipoma del cuerpo calloso en las secuencias de resonancia magnética se va a caracterizar porque vamos a ver una imagen hiperintensa en secuencia T1, hiperintensa en secuencia T2, en T2 FLIR, y esto va a estar relacionado con el comportamiento de la grasa. Entonces, esta hiperintensidad es característica y el diagnóstico lo podemos hacer con secuencias con saturación de grasa, donde vamos a ver que va a perder señal la imagen que estemos pensando que sea un lipoma por el contenido de grasa, obviamente. Entonces, como les decía, los lipomas es muy, muy frecuente que los veamos. Los lipomas pequeños en la línea media sagital son muy frecuentes y pueden estar relacionados con calcificaciones y la mayor, la gran mayoría de las veces no van a estar relacionados con alguna anomalía estructural. Sin embargo, cuando ya son de tamaño mayor, habitualmente vamos a ver lipomas pequeñas, pero ya cuando son lipomas grandes, debemos de buscar intencionadamente las anomalías de desarrollo que van a estar relacionadas con lo que ya comentamos. Entonces, en este caso, hablando del lipoma de cuerpo calloso, la anomalía generalmente va a estar directamente relacionada con el cuerpo calloso. Como en este caso, como podemos ver, aquí vemos muy bien lo que sería el rostro del cuerpo calloso, aquí vemos la rodilla del cuerpo calloso, este sería el cuerpo del cuerpo calloso, en esta área más o menos tendremos lo que sería el ismo del cuerpo calloso y aquí tendríamos el esplenio del cuerpo calloso, que en este caso vamos a ver que el esplenio del cuerpo calloso no va a estar desarrollado, no lo vamos a delimitar, va a faltar toda esta parte de aquí, pero conforme vamos avanzando la imagen, vemos cómo va apareciendo el lipoma. Vean cómo va apareciendo el lipoma y cómo conforme nos vamos yendo hacia el lado izquierdo, en este caso va apareciendo la región de lo que correspondía a parte del esplenio del cuerpo calloso. Aquí está. Entonces vemos que no está desarrollado de todos modos bien el esplenio, pero pareciera que de una parte se desarrolló parcialmente y de otra no se desarrolló totalmente el esplenio del cuerpo calloso. A esto lo que estamos hablando es con una disgenesia del cuerpo calloso. Debemos recordar entonces que hablamos de agenesias y disgenesias en las anomalías del cuerpo calloso, en la cual la agenesia se va a relacionar con una ausencia del cuerpo calloso, que ya que vea una se les voy a mostrar y les voy a decir las características que vemos para hacer el diagnóstico. La disgenesia es una malformación del cuerpo calloso y una malformación quiere decir que no se desarrolló adecuadamente una parte del cuerpo calloso. Puede ser incluso que solamente veamos un remanente del cuerpo calloso pequeño, como en el caso anterior que vimos que solamente estaba el rostro del cuerpo calloso y hacía falta toda la parte, el resto del cuerpo calloso. Hay veces que va a estar la mitad y veces como en este caso vamos a estar observando solamente una parte anormal y el resto vamos a verlo normal. Cualquiera de esas partes se va a llamar agenesia, disgenesia, perdón, del cuerpo calloso. También tenemos otros términos como hipoplasia de cuerpo calloso, que es cuando está muy pequeñito el cuerpo calloso y no se desarrolla de un tamaño adecuado. O también podemos tener incluso lo contrario, que es raro, pero por ahí tengo un caso perdido que voy a tratar de buscarlo. Es muy interesante donde hay una hipertrofia del cuerpo calloso. Y todas esas anomalías que estamos mencionando se van a relacionar con alteraciones clínicas en los pacientes. En este caso debemos de recordar entonces que como podemos hablar también de un trastorno de migración, vamos a tener alteraciones como crisis epilépticas. Y también les comentaba que en los artículos comentan que estos lipomas con anomalías del cuerpo calloso se pueden presentar con trastornos psicológicos o psiquiátricos. ¿Y por qué vamos a ver esto? Bueno, esta es una secuencia T1 3D, así le llaman T1 3D o secuencia Bravo también le denominan. Bueno, son un poquito diferentes, pero vamos a ver casi igual la misma imagen. Y esas son secuencias de General Electric, ya sabemos que en cuanto a los diferentes resonadores, dependiendo si es Siemens, Toshiba, Philips, lo que sea, la secuencia les cambian de nombre, pero la secuencia sigue siendo la misma. Estos se refieren a una secuencia T1 con cortes milimétricos. En este caso los estamos haciendo a 1.2 milímetros de espesor, por lo tanto podemos verlo de forma multiplanar muy bien. Vean aquí como lo estamos viendo y la evaluación es muy adecuada. Esta secuencia, como pueden ver, se ve muy bien la diferenciación de la sustancia gris cortical con la sustancia blanca. Entonces, esta secuencia es la que se debe hacer siempre que se quiera hacer una evaluación del desarrollo de la sustancia gris cortical. Es decir, si vamos a buscar anomalías de desarrollo de la sustancia gris cortical, siempre debemos de hacer esta secuencia y siempre se debe de valores con esta secuencia. No hay otra secuencia con la que se evalúe en pacientes con trastornos de desarrollo, retrasos de neurodesarrollo, con epilepsia, con trastornos de personalidad psicológicos, psiquiátricos, con trastornos de movimiento. Todo eso en lo que la sustancia gris cortical pudiera estar afectada, esta secuencia es esencial para evaluarla. En este caso comentábamos que estos lipomas se pueden relacionar con trastornos psicológicos y podríamos explicar eso debido a que como pueden ver, vean como aquí, esto que estamos viendo aquí son los fórnices y debemos de recordar que los fórnices son parte del sistema límbico y el sistema límbico está relacionado con los hipocampos y toda esa región temporal está relacionada con todo lo que el ser humano se relaciona con su medio ambiente en cuanto a personalidad. Entonces, algunas personas con trastornos psicológicos pueden tener alteraciones a nivel de los hipocampos, las regiones temporales o en sí, en el sistema límbico. Esta es una parte por la cual podría estar relacionada la afectación del lipoma del cuerpo calloso con este tipo de alteraciones. Entonces, debemos de, esta podría ser la causa y es por eso que la evaluación se debe de hacer con este tipo de, primero que nada se debe de hacer con resonancia magnética y en segundo con esta secuencia con las características que ya mencionamos para que podamos ver muy bien cómo está la afectación con estas alteraciones. También ven aquí cómo se afecta también una parte del tálamo del lado derecho. Que debemos de recordar que la sustancia gris cortical se conecta con el tálamo y de esto en estas partes de aquí vamos a tener muchas alteraciones de movimiento. También estas partes son áreas de sustancia gris como podemos ver y las áreas de sustancia gris cortical anormales pueden ser causantes de crisis epilépticas. Entonces, aparte de que debemos de estar bien bien seguros de que no haya alguna alteración en la sustancia gris cortical de los surcos y las cisuras para descartar que no haya displasias, microgirias, polimicrogirias, licencefalias, etcétera, ¿no? Cualquier trastorno de migración que se va a relacionar con las crisis convulsivas. Y esto también nos da un enfoque, un desarrollo para pacientitos que tienen trastornos de neurodesarrollo conductual o retraso psicomotor. Recuerden, no les cuesta nada suscribirse al canal o bien darle like o dar cualquier cosa para que nos dé un poquito más de puntos sobre lo que es YouTube. No recibimos nada más, esto lo hago por amor al arte, pero sí me ayudaría mucho que se compartiera todo esto o que se suscribieran o nos dieran like para poder llegar a lo que es la monetización porque aún así ahorita con lo que tenemos de suscriptores y todo eso, pues no llegamos y esperemos que pues este contenido que tenemos en el canal sea lo suficientemente bueno como para que lleguemos a eso. Gracias.